Bueno, eso está bastante vinculado, por supuesto, con los niveles de pobreza de los que hoy se discute, y por cierto, nada más dejar el dato ahí tranquilamente, porque eso es una desgracia que arrastramos desde hace muchísimo tiempo. Y la quiero dejar para los que pretenderían rasgarse las vestiduras, señores. Haciendo un comparativo, yo creo que es válido hacerlo, en el 2012 había en el país 4.251.303 personas en pobreza general. Que equivalía en ese momento al 42.2%, y de los que 1.121.642 estaban en la pobreza extrema, para 11.1% de la población, respecto a las cifras que hoy se arrojan, que están cerca del 27, según las mediciones que se hacen en este momento, pasando por lo traumático que fue el tema de pandemia y todo lo que nosotros sabemos. No justificando nada, pero haciendo comparaciones, porque los datos están ahí, yo creo que a veces son importantes para reflejar la memoria. Pero respecto a lo que dice también, además de la pobreza, está vinculado al tema de la educación y el acceso a ello. Y es con esto, lo tomo como un comodín para en estos dos minutos simplemente llamar la atención, señores, sobre la ADP. Yo no sé qué es lo que está pasando, porque la responsabilidad del avance aquí en la educación recae sobre muchos sectores. Es decir, el sindicato que aglutina a los maestros y maestras no está exento de todo esto, sobre todo cuando escuchamos recientemente, en esta misma semana o la semana pasada, al ministro de Educación hablar de lo que representa para el Estado las paralizaciones de la docencia que promueve la Asociación Dominicana de Profesores, amparada en su derecho a la protesta que nosotros respetamos, como fue el caso de la concentración que celebraron ellos el pasado viernes, según el ministro de Educación, y que nos costó a todos 750 millones de pesos que fueron a parar directos al zafacón. Y yo no sé cuáles son los criterios, ni de dónde sacó, ni cómo calculó el funcionario estas cifras en términos de lo que significa para nosotros como sociedad las paralizaciones. Lo que yo sí estoy clara es que hay que hacer frente, señores, a las paralizaciones de la docencia del sindicato de maestros, porque están afectando de manera estrepitosa el desenvolvimiento de ese calendario escolar y esa calidad del aprendizaje que es un reto para República Dominicana. Los maestros han demostrado que a ellos les importa muy poco, muy poco, ni les importa el pacto que se hizo para la reforma educativa que violan cada vez que les da la gana ni cada vez que quieren hacer reivindicaciones salariales, con los que ellos se comprometieron a respetar los horarios de la docencia, que al fin y al cabo es la preocupación de todos nosotros. Pero es poco también lo que puede hacer la sociedad dominicana, cómo hacemos para enfrentar a un sindicato que despertó y hace mucho tiempo que desertó de ese compromiso que ellos tenían al que solo les interesan sus reivindicaciones laborales. Si es verdad que la paralización del pasado viernes, como dijo el ministro de Educación, nos costó 700 millones de pesos, yo creo que tenemos que prepararnos para que sigamos tirando otros 750 millones de pesos, porque para el próximo viernes también el gremio tiene planificada otra asamblea pidiendo la reivindicación también de salario. Entonces eso es un panorama que a nosotros no nos deja más que una sensación de gran impotencia, pero también nos deja unas cifras alarmantes como la que acabas de referir tú, Josefina, respecto a estos casos y a muchísimos casos más. Si no nos ponemos todos de acuerdo y si el sindicato no se pone lo que tiene que hacer, también como corresponsable de los avances que tenemos pendientes en la educación, señores, nosotros iremos como el cangrejo muy a pesar de esos aumentos de nuestras macroeconomías y por supuesto de esas cifras también que nos hablan de lo alejado que estamos de la pobreza y de la pobreza extrema aquí, sí señor, en este solar alusado. ¡Gracias!